Hay unas diferencias en cuanto a los diversos testimonios, en cuanto a los montos ofrecidos, hay una diferencia en cuanto a si habría encargado un arma o no, hay una diferencia en lo que respecta a la veracidad de algún testimonio, sin embargo el fiscal entiende que los testimonios son medianamente coincidentes y por eso se ordena la detención a los efectos de evitar distorsionar o comprometer a las otras personas. La relación se aclaró desde el primer día, todos los personajes que están hoy detenidos o declarando y algunos otros más sospechados, están desde el primer día en la causa. José declara que, como lo conoce a Gabriel y a Paulo de Guizamón, lo conoce, primero conoce a Paulo, después lo conoce a Gabriel, esto en función de llevar el vehículo a arreglar, a raíz de eso se entabla una relación familiar entre Roxana, José, Gabriel, Pablo y las respectivas esposas de estos y bueno, siempre fue mucho más cercana la amistad, digamos, con Pablo que con Gabriel.